Dos efectivos del Ejército de Tierra, concretamente del Regimiento de Ingenieros de Salamanca, se sumaban este martes al equipo sanitario de Vitigudino para la vacunación en tercera dosis de personas residentes en la comarca nacidas entre 1967 y 1972, además de repescados que no fueron vacunados en convocatorias anteriores. La jornada de vacunación comenzaba a las 10 de la mañana en el frontón de pelota de Vitigudino con una afluencia aceptable de personas, aunque el amplio equipo sanitario, junto con los voluntarios de protección civil de Vitigudino, evitó que se produjeran esperas. Pasados los primeros 30 minutos de vacunación, la afluencia decreció aunque se mantuvo de manera constante, sin pausa pero sin colas ni esperas, a las puertas que el centro de vacunación en una mañana que amaneció fría y en la que fue subiendo la temperatura a medida que el sol fue ganando altura sobre un cielo prácticamente despejado. Tras esta convocatoria, se espera que el próximo martes, 18 de enero, se convoque a los nacidos entre 1973 y 1978, además de repescados que no han podido obtener la dosis de recuerdo en anteriores convocatorias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.